Basta, basta, no has jugado a otro lado, guacho, jugué todo el día de la pelota, pará un poco Bueno Bande, con estos insultos del choque que básicamente arrancamos ya el casi Pexy Bande de la segunda partida, tremenda verdea la primera que me jugué con todo el respeto Así que bueno, era Diamante y jugó un enemigo recién, pero bueno, vamos a ver qué onda Dejamos o ponerse, solo lo piqué ahora, es que juega mucho Echo, juega mucho Echo Yo lo bañaría, porque el loco, no sé si viste, tiene un millón de puntos con Echo Bueno, lo tiene un tanto con Jin Para mí, para mí los bans son Lulu, Tristana Lulu, Tristana y Echo, para mí Pero si quieren manejarles a mirar, va, o si no, para hacer un primer pick ¿Hacemos primer pick? ¿Sí o no? No, son ellos primer pick Yo haría, no sé qué les parece, yo haría Lulu, Echo Y nos dejaría, sí, sí, y nos dejaría Tristana como último van por las dudas Porque si no, si éramos primer pick, sacábamos Tristana a vos, si no te molestaba Pero... Riku Lulu y Samira, bueno, está bien Está bien Pero si, para mí, si no piquen Tristana a la primera londa Que para mí va a ser lo que piquen Si la pude jugar vos, mejor No sé hasta qué sea el de punto, te digo Eso es verdad, pero no sé hasta qué sea el de punto Eso, mira No, no, no No, no, no Antes eras chévere Es tu funeral Sí, sí, vaniónz a mí no Uhhh, Runa White, Runa White, Runa White Eh, merezco algo mejor ¿No sacaron a Tristana? No, no sacaron a Mumu ¿Qué hacemos? Para mí sacaría a Tristana Porque si no, no es mejor ellos Bueno, eh, ¿qué hago? Piqueamos el ganado, piqueamos el ganado, ok Bueno, me gusta Bien Seguramente pique a Kate Bien, bien O Shin capaz que te saca a jugar mucho a Shin también Yo, Franco, ¿vos querés piquearte ya? No sé Porque ¿Qué te baneó de mid, Franco? ¿Qué jugamos? ¿Asil? ¿Oriana? ¿Casadín? 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 ¿Juega muy...? ¿Posiblemente te saque Asil? ¿Puedo bañar Gwen? Bueno, está bien, está bien Vamos a bañar Gwen Que también locula jugaba bastante Esa sí, bañá, bañá Te van a sacar un Asil en contra, Franco Vete, tío Tenlo en cuenta No me importa Probablemente Bueno No me importa Bueno, bueno ¿Por qué no? Mis tijeras no muérdeme Estoy cansado de tus órdenes Deben haber salido muy mal Jeje Bueno Estás como bueno otro, Galio Eh... Piqueale al... A mí no me piquees Piqueale a otro Ok Runaway, piqueale al top Piqueale Jam Quiero ver qué carajo piquean estos dos Así saco... Uy, amigo, ya lo han llegado en Galio, boludo Puedo sacar Galio de nuevo O puedo sacar otro AP que sería... Vaya... Ani o... O... Eh, saco Galio de nuevo, amigo Para mí sí Te rompo la harta Sacame Galio, por favor, mata mosquitos ¿Por qué me da? ¿Ya está? ¿No me pude ir a mear? Sí, 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 sí ¿Tenés Galio? Grande No me pude entrar si sea, por qué arrangement Dime O... Acabo No Gracias. Y ya está. 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 Ahí volví bien. Ok. Z sin flash. Amigo. Z sin flash. Voy a hacer con cadencia letal. Voy a hacer más o menos literalmente lo mismo de recién pero ahora voy a estar en el school lo hizo de voto. Los días. Ti saludo. Llega a la resolución. Abogado del tours. Glura. Vál bam. Vál bam. Vál bam. Vál bam. Chいき pool. Vál bam. Fál bam time. Vál bam. flavors. ¿Vamos por el medio? ¿Todo rápido? Sí, sí, vamos, vamos. Voy a ver, si están regaladísimos, me subo la W, les flasheo y los estuneo, ¿sí, no? Bueno, sí, pero... ¡Ahí está, no! Qué chupapingas, mío, ¿por qué siempre da uno por ahí, boludo? Qué bronca. No, me da lo de hecho. Ten cuidado. No, yo voy a jugar real, entonces. No, yo voy a ir. No, 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 no. Guardiaron Ahora no es un manguard ¿Me conviene tirar TP? ¿O qué más? Y... tu línea es blanco Voy a sacar los minions Pero bueno No sé yo ¿Sabes qué? Me chupa la pinga No Gracias bro Tiene cadencia letal Bueno, ya te daste cuenta Pero... No puedo comer ahora No puedo comer ahora No puedo Y nos quedamos en el delinear Bueno... 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 Y... Bueno... Y... 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 EP Ay, qué mal. Está la Mumu. Qué niveles. Ay, qué mal. Estamos en un pueblo de Caulfo, no tenés cuidado. ¿Qué se habrá hecho esto de esto? No, mira. ¿Estoy haciendo franco, ah? No, no me hagan. ¿No? ¿O no? Descansaremos al morir. Estoy. Ah, quedó retocado, amigo. No tenía manada, boludo. Pol, tirate, boludo. Ojo, 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 ojo. No tiene Ignite el set. Le volteó la Tristana, ojo. Bueno, eh. Me voy a saldar action. Farmea, farmea a Trist. Farmea, farmea, farmea. Bueno, se abra. Yo tengo TP, pol y ulti, así que... Bueno, acá igual. No, 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 no. Ok, eh. No, no, no. Ok, eh. Quizás. ¿La Mumu por dónde anda? Sinceramente no tengo ni idea. Si es medianamente lógico capaz que me va a luchar esto. Porque tiene presión... Tiene top lane, no, por favor. ¿Vos si querés pelearlo? Yo te volteo. Sí, sí, yo lo... Es que si viene lo voy a pelear. Este me está puseando, supongo que sí. No, igual el Shen tiene cultivos también. Qué asco, amigo. Lo voy a hacer. Qué delorro también. Ojo, ¿no? Me dejó retocado, amigo. Hijo de puta, ¿qué? Ojo, vale. De menos no estás sacando bolas. No, no. Si le voy a creer, le voy a creer. ¿Qué es? Eh, ¿tienes ulti? Bueno, voy, 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 voy. ¿Tienes flash? ¿Tienes flash? ¿Tienes flash? Ay, me ché, pero atrás, no sé por acá. Bueno, nada. Estoy se por las bandas de tiempo mía, perdón. El amor está abajo. Ok. Voy a perder mucho. Voy para acá, ¿no? Sí, yo paso por acá. El coso, el asir va aquí, así que... Lo único problema sería acá el set, pero... Bueno. El set está bien. La bote está allá abajo. Ok, ojo el set. Lo encerramos, lo encerramos, lo encerramos. Ojo a la Mumu. Me vio la Mumu acá ya. Ahí se va. Se lo lleve el Jem, boludo, porque sí. Lo voy a poner acá, se lo tiró al Jem, boludo. Porque la botlinja acá está peleando y a ver si sacamos antes la cosa. Que caso no tiene... A Mumu, ¿por dónde anda? A Mumu está por acá, posiblemente. Está en top a Mumu. Ojo, ojo, ojo lleno, ojo lleno. Se va a tirar la cuba a mí, mago. Ojo, la bot no está. No, llego con la ulti, amigo, la concha, mi madre. Tranquil, tranquilo, que no pasa nada yo sobre este endibando. Está haciendo la cierta mierda. Ok, igual no pasa nada. Morí nada más, pero no pierdo mucho. O sea, lo que hago ahora es ir acá y ir a Drake. No te da ahí, Arnaud, no creas. Está la Mumu. No. Cuidado, buenísima. Ay, no me lo contés. Ojo al lado le veo, creo. A ver, te voy a apoyar. La concha del Ignite del Horto, amigo. No me lo bajo. Ay, qué mal. Esa era una cuba, bro. Vodka, eh. Bot, posiblemente, la CT, me hubiera hacer esto. No tiene flash en la sasha. Sí, sí, igual. Podemos pelear, incluso, a gente, digo. Franco, vos tenés... Sí, sí, lo podemos pelear. Está viniendo a Sir, así él tiene todo. Así él tiene todo, tenés cuidado. Sí, ayer no gasto un... ¿No tiene flash en sasha, me dijiste? Sasha no. Qué hijo de puta, loco. Tiró un TP del set. Me tiro, me tiro acá, ¿eh? No tengo agarro, ya, amigo. Me dejaron el chingado. Me muero. Ayuda. No te puedo ayudar. Uff, amigo. Bueno. No tiene flash en la sasha. Vamos, Rik. No, pero tiene la... Vamos, sí, que podés. Ya se habló. Ay, no me la contás. Buenísima, buena y semejante. No tiene... No tiene... No tiene G al... Sello. No me gusta porque... Se llevó... Unas buenas kills... Pero bueno. O sea... No sé... No sé quién se llevó. Creo que se llevó ya. No, me espero a este Blue y me voy a perder ahora de vuelta. Yo hago lo mismo ahora. Me voy para Red y ahora desperlizo. O desperlizo a Red. Así que tengo cuidado por ahí. Yo también tengo... Está bien, está bien, bueno. Ok, ya tengo... Me peor ya. Voy directo a ver más de esto ya. Ojo Franco y balbosa. Que te... Te puyaba mucho de ser. Y estará esperando el ZK1, o no. Está yendo la bot. Para medio. Ok, ojo en... Organo. Vamos allá. Ok, sí, sí, sí. Me gusta darle la trazadora. No, está en top. Está en top. No creo que podemos... El ZK1 está derrotando. Tengo a... Así de arriba. Ay, no le pegué la cosa a eso. Bueno, no tenía Blue de ZK1. Ojo John. Ay, qué mala mía. Encima lo pude haber matado ahora. Lo peor. Te protejo a mí, Franco. Te protejo a mí, Diego. Pará, Jemba. Me hago un cachito que esté lejos. Ahora que sí estoy. Es buena esa. Esa es la sir, esa. No tiene ulti a sir, eh. Haciel no tiene ulti. Se me va, se me va, se me va. Se me fue el la sir. Hijo de puta, tiene todo. No, no se muere, no se muere. Está la salla, por acá está la salla. Está la salla. No, va a parar arriba, va a parar arriba. Va a parar arriba. ¿Qué pasa, puta? No, me mató. Creo que lo llegamos a hacer esto. La momu no... No tiene multicorea. Creo que no son. No, 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 no. No. Si, te pusho mid Te pusho mid, vaqueo Rakan acá arriba Me voy a hacer scurreizo, boludo Y después Bajo Rakan ahí Yo no compre war, que pelotudo Yo ahora vaqueo Tiro Rallon mid Y venga, vamos Drake Así ya tenemos el tercero Y vos ahora me van a pushar así Está bien, está bien El Azir no tiene TP, ¿no? El Azir no O el ojo que hace, ¿no? Ojo a la Mumu Sí A la Mumu están todos acá No sé si esto te lo le da, pero quiero esperar a este bro Como me falta para esta mierda No, estoy yendo por mí Y a ese Drake creo que no llegamos Sí, 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 sí Bueno, lo tiro directamente Si alguien puede pusharme, doble Mejor Estoy yendo yo a A Drake El Azir no tiene TP, así que deberíamos de ser uno más acá Deberíamos de ser Igual ojo con empezar Sácalo, pegale, pegale y sacalo Pegale y sacalo de la olla Hoy es un buen día para morir Tengo guerra en dos Me mató, amigo, la Zaya Con las bolitas esas Tenía ulti en dos segundos Cuando, boludo, cuando empecé Opa Que bueno, amigo Mi mamá la Sir sigue tirando todo Que va a tirar todo el azul No, salió muy malo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora y por siempre ¿Qué tal? ¿Qué tal? A purgar la incundicia. Nuestra tarea es obedecer y morir. Están todo el mundo acá y posiblemente me vengan a mí. Eh, ojo. Lamentable. Ay. Muy bien. Se me fue un básico, se me fue un básico. Ojo, blanket, 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 yo me voy acá. Tiene vueltilla. Eh... La siel va a tener otra prendada, mío. ¿Están vano? Eh... no. Ok. Bueno. No. Nah, mío. Qué pida es a Sasha, boludo. No puede ser. No puede ser. Ni igual peleamos en el alcalde. Nah, esto está muy... No, no te creas, eh. Ay, qué buena alista, no? Ay, qué buena alista, no? Buena, Triss. Buena, Triss. Ay. Les contó a vos, amiga, por favor. Mmm, me pongo... me morré en bronca, amigo, que no puedo hacer... Ah, que me peguen mucho de esas hijas de puta, boludo, pero bueno, ahora saco de esto y de esto. Me va a chupar bien la poronga, boludo. Hay que tener que robar en esto. Posiblemente ya la Mumu se lo pueda robar. Si tenga la posibilidad. Eh... Sacarla de esta, no? Porque yo no... Yo me voy a tirar a Sasha constantemente, así que te conviene tenerlos. Esto es nivel 1, no? No, no, mira. No sé quién se lo hizo, pero bueno. Ojo Franco a alguien, pero no... Eso. Ojo Mordana, te voy a la Sasha también. Draken en un minuto, no? Claro. No mueran, no traten de pushear algo, y los 3 que te suben Vamos a ir ganando visión nosotras Me va a hacer esto, si 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 Hacer dinuldia ahora Digo atp Eh, la esperamos aca? Va a venir Lacan aca Los vieron No tengo ulti Paul Bueno, tranqui La tengo en 5 segundos Muele si vayan Que ulti de mierda que tiro Ojo Z atras Estoy buggeado amigo El esta pegando gratis el acero No, yo tiro una ulti nefasta, estoy jugando a ramar Tengo que guardarla boli Va Que matamos a mi Arlakan No entiendo como se nos murió la Sasha Es porque salió el coso de este Arlakan y la curó Voy a apoyar top ya Ok, y posiblemente esta gente va a llevar balón ahora quizás Eh, anda e intentar robar balón Va a intentar escalar ahora que no hay nada para pelear No Tengo mas o menos libre push Mientras no nos hagan nada Igual la Sasha a gasto flash te digo, no? Acá va a quedar Sasha Tienes que guardar la curación Tienen que guardar la curación Ahí voy amigo Atende, no, no peleas Busquenme enemigos más poderosos. Qué pasa que no hacemos nada de las ayer. Tengo una de resistencia mágica ayer contra las ayer. Uy, no he pegado. Sabes que era siempre a banda, boludo, y nadie tiene la resistencia mágica. Yo saqué las botas nomás, boludo. Bueno, yo no tengo la resistencia mágica, como ya lo he dicho. Tienen cuidado que van a querer iniciarse. No, pueden ganar acá, boludo. ¿Le puedo iniciar? No, no, no. Sí, 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 está sola. Está sola, está sola, está sola. Vamos a hacer igual. Está pegando ahora. Qué mal. No, jugamos bien, pero tienen buena... no sé. Yo jugué re mal. Pasa que no pudimos aprovechar en el combo nuestro. No. No pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Para los jugadores tenemos que hacer cosas. No pasa nada. 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 Bueno Vamos a ver qué onda Bueno Vamos a ver qué onda acá What ¿Ganamos? Bueno Ganamos muchacho Va, no sé si están ahí Bueno A mí me cagué todo porque eran diamantes Bueno Nada, qué sé yo Ni por acá Bueno gente Hasta acá Esto creo yo Sinceramente Bastante bien Pero bueno Hasta otra No hay mucho